Perdón, te levanté el público, muy bonito, que ya no seamos a poner a bailar. Perdón, te levanté el público, muy bonito, que ya no seamos a poner a bailar. Y que al regresar, parece decir, Pepe, vos sabes, hermano, que no hay que aflojar. Por mi cabeza, me dejó de un día, de aquella coqueta y risuña mujer, que al jurar sonriendo del amor, no se está mintiendo, que malo no guerra todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si bella en mi olvida, pero qué importa perderme mil veces la vida, para qué vivir. Cuántos desengaños, por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero su mirar, me llena el pasar, su boca de fuego, otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido, yo no vuelvo a ver. Pero si el buen pingo, Pepe, llega a ser, fija el domingo, que yo me juego entero, ¿y qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida, qué importa perderme mil veces la vida, para qué vivir.